en este vídeo te voy a enseñar por qué no puedes descargar vivacud en tu dispositivo celular es muy simple lo primero que tenemos que tener en cuenta que vivas cut es una aplicación si no me equivoco está disponible para teléfonos android y iphone si aquí está para android y iphone lo que tienes que tener muy en cuenta es que vivacud no es una aplicación que sea de poco requisito así que necesitamos de un buen dispositivo celular para poder utilizarla vale de lo contrario podrás instalarla en tu celular ese es lo primordial luego de eso lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener el dispositivo totalmente actualizado ya sea lo que es la play store app store o el sistema operativo ya sea android o iphone o ios vale luego de tener eso totalmente actualizado ya no tendríamos ningún problema para poder instalarla de lo contrario si seguimos teniendo problemas en android lo que podemos hacer va a ser muy simple vamos a ir a los ajustes del teléfono y le vamos a dar en aplicaciones y realmente vamos a buscar la aplicación de la play store la tienda play store y le vamos a dar en almacenamiento y finalmente le das en eliminar caché de esta forma se van a borrar todos los archivos dañados y vas a poder instalar vivacud sin ningún problema si es que no siempre cumple con los requisitos obviamente de la aplicación así que eso tiene más dudas pueden dejar un comentario en este vídeo en nuestro sitio oficial trucos app punto